hola qué tal son aquí con otro vídeo de yugioh master dual y hoy tenemos varias noticias y una filtración importante pero empecemos con la campaña para celebrar los 30 millones de descargas el juego ya ha llegado a los 30 millones así que como siempre nos van a estar regalando mil gemitas ya pueden agarrarlos muy bien por ahí va a estar hasta el día 29 de junio por la noche así que si da un montón de tiempo hecho incluso creo que vamos a llegar a 40 millones antes de que se caduquen estas pero bueno vámonos a lo siguiente al parecer van a poner van a implementar algo hoy no sé si está implementado no si ya está implementado we have improved the future entonces esto lo que hacían los jugadores era que cuando veían el tiro de moneda si no lo ganaban la gente se desconectaba digo al final el tiro de moneda no decide si empiezas o no pero como el meta literalmente el meta es empezar una vez que pierden el tiro de monedas ya es prácticamente seguro que la persona va a elegir empezar primero entonces si lo pierdes pues ya sabes que va a ser segundo y por ende dices mejor me voy y se desconectaban y desgraciadamente el juego no lo tomaba como derrota el juego simplemente lo tomaba como desconexión o no sé qué onda no sé qué hacía el juego pero bueno ya parece ser que de ahora en adelante cuando te desconectas incluso en el tiro de moneda ya te van a dar la derrota muy bien así la gente no abusa de eso y nos pasamos a lo que vino con el último mantenimiento algo que a muchos les va a estar interesando han cambiado uno de los recuadros que están en los iconos que ponemos no nada más la imagen sino también la descripción no estoy seguro si ya eliminaron el otro frame supondré que no supondré que sigue por ahí simplemente pues agregaron otro pero lo que sí quitaron fue la descripción lo único que espero es que si usen este frame para otra cosa porque la verdad es que se ve bien chido igual y luego ponga la descripción del viejo icono pero bueno obviamente la imagen no se entiende mucho porque nada más es un nuevo icono morado y dices ve pero ya con la descripción ahí sí oye el otro icono se llamaba recuadro de icono 8 y este se llama diamante por supuesto nada más con el nombre dirías no pues puede ser que me lo den en cualquier lado puede ser que me lo den cuando consigo tantas cartas prismáticas pero por suerte con la descripción ya nos dice qué onda este es un icono que se da a los duelistas cuando llegan por primera vez a diamante en duelos igualados así que sí es 100% seguro que es para nuestro siguiente rango ya antes teníamos el icono del rango precisamente ya es el mismito color pensábamos que se iba a llamar leyenda así como se llama en duelos pero no parece que se va a llamar diamante nada más como en muchos otros juegos ahora la pregunta es cuando va a salir este nuevo rango yo supondré digo si lo están cambiando ahorita así como han cambiado otras cosas en el pasado en el momento que lo hacen en poco tiempo después se ve implementado entonces ahorita falta nada más tres días para que empiece el siguiente pvp así que supondremos que es para ya la siguiente temporada la temporada número 5 si no mal recuerdo es y repárense porque al fin vamos a tener más rangos y yo espero espero que ya este nuevo rango tenga más recompensas recompensas de gemas para que para que haya una motivación para subir a este último rango porque si es como oro y platino en donde dan las mismas recompensas de gemas pues no tiene ningún sentido subir hasta el máximo porque puedo agarrar exactamente lo mismo y como es más sencillo puedo farmear más fácilmente y como en el caso de antes antes de la banlist en el rango más alto habían puros bots con los mismos decks y en oro si me podía divertir así que si no tiene sentido subir entonces que si pongan un buen incentivo va a definir que la gente quiera subir hasta este nuevo rango pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios un vídeo corto nada más quería hacerles llegar la información y saben suscríbanse al canal para que se dé más información que salga acerca del juego así me despido nos vemos en la próxima bye bye